El evento más importante de la industria de la música y el espectáculo en México ha llegado. Participa del 1 al 5 de septiembre en Soundcheck Expo 2021. Encuentra reunido en un solo espacio virtual, seguro y sencillo de navegar, un amplio programa de conferencias y demostraciones en vivo con lo último en innovaciones, tendencias e inspiración para la reactivación de nuestro sector. Recorre las decenas de stands de nuestra Expo, donde los más importantes distribuidores de productos presentarán sus novedades en audio, video, iluminación, DJ, backline, escenarios y servicios para realizar un espectáculo. Soundcheck Expo 2021 es el espacio perfecto para los profesionales que viven, disfrutan y hacen de esta industria el espectáculo de su vida. ¡No te lo pierdas! Regístrate en soundcheckexpo-online.com ¡Y vive la experiencia!